No, imaginate donde me pegue con el casco atrás No, digo Leandro, con la huevada de eso acá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, Dios Ahora paramos, si te molesta el casco te lo sacas ¿Me puedo subir? Sí ¿Me dio? Sí Just take those old records off the shelf I said listen to them by myself Today's music ain't got the same song I like that old time of rock and roll Don't try to take me to a disco You'll never even get me out on the floor In ten minutes I'll be late for the door I like that old time of rock and roll Still like that old time of rock and roll That kind of music just soothes my soul I reminisce about the days of old With that old time of rock and roll I'm going to hear them play a tango I'd rather hear some blues and funky old soul There's only one's your way to get me to go Stop playing old time of rock and roll Call me a wreck ¿Qué haces? Tengo los oídos Mira esto ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estamos rodaditos? Sí ¡Vamos! ¿Estás viendo la foto? ¿Ya? ¡No! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!